Muy amigo tuyo La reconciliación Dale, amigate Me voy a amigar con el pollo Sí, así salimos todos juntos Yo siempre salgo con el pollo No, no por eso Me voy a amigar Porque yo con los hinchas independientes A la larga me termino llevando bien Primero empieza controversial la situación Y después me termino llevando bien Volvamos a Barbie Franco ¿Se puede poner un chip en el cuerpo de una persona? Sí, se puede Sí, se puede, dice la piscina O sea Se puede, se puede ¿Pero vos lo tenés chequeado? Lo tengo súper chequeado Y aparte Bueno, en Europa es muy conocido ¿Y dónde se pone el chip? En realidad Se lo pueden poner o acá En la mano No, acá ¿En la muñeca? Sí, abajo de la muñeca Tipo acá Y en Europa es muy conocido De los perros Que tienen Los perros sí tienen GPS Lo que dicen Lo que se puso Barbie Franco No es GPS Es como otra cosa ¿Y pero para qué? ¿Qué la quería tener monitoreada? Por si era Tipo Low Jack Por si sufría algún tipo de secuestro Iba a tener la ubicación Sí, no Igual no tiene GPS O sea Lo que tiene Barbie No, lo que tiene Barbie No es GPS Dobla a la derecha Barbie Franco Lo que tienen los perros en Europa Sí es GPS Está bueno Porque te va orientando Si vos sos medio inexperto No sé, burlando No me quiero meter en la intimidad Pero te va orientando ¿Viste? Al tiempo le llega mensaje Baja Error Subí Despacio Arriba No, es un horror Llámalo a Talabán Llámalo a Talabán Que es amigo Talabán, ¿quién es? Talabán es especialista en tecnología ¿Lo llamamos? Él nos puede llegar a ayudar Gustavito Talabán No tiene el número de Talabán, ¿no? Sí, Pato lo tiene Pero ahora imaginate Para mí no se puede Si con un tatuaje Después es un bolón Quitaparlo ¿Cómo tenés un tatuaje? Ahora tenés un chip Con una inyección Que lo maneja tu ex pareja ¿Pero qué lo sigue? Con el celular Como un amigo mío Que tiene una pizzería Y ve lo que hacen los muchachos De la pizzería Con una cámara ¿Cómo es eso? Que tiene una aplicación Quiero ver dónde está mi mujer Ajó al baño Ahora se puso shampoo ¿Cómo es eso? Quiero ver dónde está mi ex ahora Hoy escuché un especialista Que decía que no tenía GPS Porque ella dice que es GPS Pero un especialista decía que imposible Sí, en Europa los perros Sí tienen GPS Pero es con batería Es como que Es otra cosa Yo no lo entiendo bien todo esto A mí me pone nervioso A ver si tenemos un chip No ¿Vos te fijaste si no tenés un chip? Se siente el chip Yo no siento tantas cosas No sé si debo tener ¿Pero lo chusmeaste más o menos? No Es como la bala de Brian Sarmiento Yo sabía que llegué a la conclusión Estaban buscando si había un chip Ya entiendo ¿En dónde? Natacha buscaba el chip Pensé que era Brian Y no lo encontraba Y revolvía ¿Viste cómo mandó? ¿Viste que cuando estás buscando algo Volvés a revisar Revuelta el cajón que ya revisaste? A ver si alguien lo va a poner ahí Ahora entiendo Para mí no se puede Quiero hablar con un especialista en tecnología Y yo creo que no se puede No sé ¿A quién le pondrías un chip Si tuvieses la oportunidad de ponérselo? No digas a tu mujer Porque te vas a enterar que sos cornudo Pablito Pensa bien Voy a quedar bien Por seguridad a mis hijos Para que no les pase nada ¡Ay! ¡Qué tierno! Se lo podés poner ahora a tu hija Ema Porque tiene ocho En un par de anitos le pones un chip Y te vas a enterar Que la nena creció, Pablito Y es duro No me convenga Probablemente sí Al pibe ponéselo, Anico Porque de última viste que uno es machista Y te da orgullo cuando el pibe Cuando la nena está descubriendo Decís ¡Ay, no! Quiero que sea virgen Pero tenés cuidado, Pablito Efra, ¿vos a quién le pondrías? ¿Un chip? No, a nadie Yo desclasifico los chips No, no quiero tener información Mucha data ¿Sos de revisar celulares? ¿Vos de nuevo? Sobre informado Lo he hecho ¿Sí? No lo veo No lo veo con quien lo haya hecho Lo he hecho Hay que aprender de los errores No lo voy a hacer nunca más No, no hay que ver Está Gustavito Talabán del otro lado Que es especialista en tecnología Lo escucho Muchas mañanas en Radio Rivadavia Con el Negro Oro ¿Cómo te va, Gustavito? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Flavio, querido? ¿Cómo andás? Hola, hermano Te escucho a la mañana con el negro Y con Donatucci Te felicito Te felicito Haciendo a la mañana Haciendo a la mañana Sí, siempre es lindo hacerlo a la mañana Gustavito No, no Hoy estamos en un programa bien Parecemos Cocosili Gustavito, es posible Que se puede Ponerle un chip a una persona Sí, sí De hecho se usa Y se usa mucho realmente Es el mismo chip El mismo, digamos La misma tecnología De chip Que se utiliza En un auto Para ubicarlo Igual Pero es un ser humano Un auto se lo conoce No, por supuesto Te estoy diciendo Abajo el volante O sea Funciona igual En el sentido que Me va a decir Con precisión de metros ¿Dónde estás? Ahora, ¿qué pasa? En el auto Nosotros ponemos Una cajita Ubicada en algún lugar Y con eso Lo encontramos al auto A un perrito Un gatito Se lo colgamos del collar Claro A lo mismo También Para que no se pierda Y al ser humano Lo que tenemos Es la posibilidad Gracias a lo que se llama Nanotecnología De poder Llegar con algo Muy pequeñito E implantarlo Debajo de la piel Se pone en general En las manos Entre dos dedos Ponen en muchas Casi todos No tienen puesto En algún Entre dos dedos Gustavo Te hago una pregunta Jime Campisi Te habla ¿Qué tal Jime? Tengo una duda Porque dicen que Cuando te ponen eso No es para GPS En realidad Escuché hoy que hablaba Un especialista Que sí la de los perros Porque se necesita Enchufar para activar La batería Pero que ese chip Específicamente No era para Para GPS No el que se utiliza Digamos El que se utiliza En los seres humanos Es la misma tecnología Porque se basa justamente En la geolocalización Ahora Pero para qué Ponerle un chip A una persona Es meramente Para controlarla Para saber dónde está La excusa Por miedo a ser cornudo Si está secuestrada Sabe dónde está Miedo a secuestro ¿Sabes dónde tuvo mucho auge esto? Y en qué momento En la Colombia de los secuestros Y en México de los secuestros Bueno Pero ahí tiene una lógica Que Las compañías Se lo ponían a sus ejecutivos A esto Está bien Eso lo entiendo Porque siempre si caemos En esos lugares Termina siendo recontrapositiva La tecnología Porque estamos hablando De la Colombia de los secuestros Etcétera Y está buenísimo Y además Vivimos en un país Donde Donde es complicado Todo esto Incluso hasta hoy Porque hay casos Pero Yo voy a A que me parece Que esto no era Por un tema Un secuestro Si un muchacho De la farándula Se lo pone a la novia Pasa que burlando Es abogado Y se mete con un Tiene un par de quilombitos Abiertos en juicios Puede ser que a alguno Le cobre alguna vendetta Ahora Gustavo ¿Te lo tira con precisión O te tiene un estimativo? No, no, no Te lo tira con precisión De metros Vos sabés Que está En la cuadra Y está a mitad de cuadra Perfectamente En un mapa Que ha localizado Lo encuentras perfecto Gustavo ¿Y hay posibilidades De que la persona Que tiene el chip No se entere Si se lo ponen En una operación? No, no Eso es imposible Bueno Ojo Si dormís a la persona Claro Pero se siente Cuando está dormido Cuando está anestesiado Está bien No se va a enterar Obviamente Pero después No se siente No es como una bala Cuando te queda ahí Un granito de arroz No, no Para nada Porque hoy Hoy mostraban Uno que lo tenía en la mano Y se veía Te mintió todo Hoy que viste hoy Te mintió Lo que tiene Es más chiquito Un grano de arroz Obviamente Que se vea O sea La vista Aparece Pero Como se pone Bajo la piel Bajo la epidermis Inclusive al tacto No lo vas a sentir A ver ¿Y dónde lo recibís eso? ¿Qué lo tenés? ¿En una aplicación Del celular? ¿En una computadora? ¿Cómo lo seguís eso? Claro En una aplicación De mapeo Vos vas a poder ver Sobre el mapa Dónde está La persona que lleva el chip ¿Cuánto duele eso? Perdón Efra ¿Cuánto sale? Y acá en el país Por lo pronto No hay Digamos No hay empresas Que lo están haciendo Se hace afuera En general eso ¿Pero cuánto? Más o menos Un estimativo Sí Yo supongo que Lo que pasa es que Eso se compra Con un servicio Semanal Con un abono Ah Este Porque Pertenece Digamos Una empresa Que tiene una tecnología Determinada Ya entendí Y entonces Supuestamente Tenés que pagar Algún abono Sí Como el low shack Pero hay posibilidades De pensar que De aquí No sé Treinta Cuarenta años Tengamos todos Un chip en la mano Tengamos nuestra historia clínica Para ir al médico En el chip Botemos con el chip Nos manejamos Sí Sí Hay mucha Mucha posibilidad De eso Porque justamente Uno va a poder Llevar Inclusive Hasta se habla En un futuro Que va a ser el método De pago también No va a haber más parejas Que vos te acerques Y directamente Te lea Este El pago Directamente De abajo de la piel Parece Black Mirror Esto ya En cualquier momento Nos vamos a dar besos Poniéndonos nos gusta Vamos a calificar O no Es una cosa de loco Lo que está pasando Talabán de mi vida Estás a punto De ganar la partida Vos Nos van a ganar Los tecnológicos Hay que estar Hay que estar Gustavito Gustavito Bueno nada Gracias por la buena onda Hacía mucho que nos hablábamos Y te felicito Por tu participación Con el negro oro Repito Dale Gracias Flavito Abrazo hermano Te mando un abrazo Abrazo Especialista en tecnología Gustavo Talabán Si se puede Lo dijo Campisi Lo dijo Vidal Lo dijo Macri Lo dijo la hinchada De la Extremadura Si se puede Lo dijo Rassi